Centeno Para todas las colegialas Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que albinarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Centeno ¡Ajá! ¡Senteno! Olvídame Si puedes olvidarme Convéncete que yo Soy tu único amor No trates de fingir Arrepiéntete No creas que Tomando se olvida En un rincón de corazón Guardo para ti Por si quieres volver Mi amor Mi amor No reclamo nada Solo tu amor yo quiero Amor sin condiciones Yo te daré No reclamo nada Solo tu amor yo quiero Amor sin condiciones Yo te daré Mi dos ojos Y mi corazón Son Katy y Camila Santino Recordando me puse a soñar Lo que hemos vivido Y lloré y lloré Con mi niño Al saber que te has ido Es en vano Que quiero olvidar Tomando y tomando Es por eso Que vengo a implorar Que regreses conmigo De rodillas Le pido al Señor Que regreses conmigo Y mi vida Te voy a entregar Te prometo Amor mío Es en vano Que quiero olvidar Tomando y tomando Porque soy Y por siempre Seré El que más te ha querido Yo sé Quién más te ha querido Yo sé Quién más te ha amado Vuelve a mí Amor vuelve Yo sé Quién más te ha querido Yo sé Quién más te ha amado Vuelve a mí Amor vuelve Centeno Centeno Música Centeno Música Oye Chino Lozano Dile a la luna Que la salud Escaleta Vente Música Luna, luna Amiga Dile que la quiero Que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Por la nochecita Justo al parque le espero Robaré de su fulgor Y de día su calor Para darle a mi amor Con solo un beso Un beso Un beso De amor Robaré de su fulgor Y de día su calor Para darle a mi amor Con solo un beso Un beso De amor Con solo un beso Un beso De amor Centeno Música Eja 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 Hugo Carrillo Soledad Juguito Luna, luna amiga, dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero, por la nochecita, junto al cual que la esperó Robaré de su fulgor y del día su calor, para darle a mi amor, con solo un beso, un beso de amor Robaré de su fulgor y del día su calor, para darle a mi amor, con solo un beso, un beso de amor Con solo un beso, un beso de amor ¡Sengelo! Cuando en las calles siempre te encuentro, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel, que cuidas, vida y amores, sabes que tú eres, lo que quiero, siento que mi vida se va enfermando Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, curame la pena del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, curame la pena del corazón, enfermera dame de tu amor ¡Sandino! 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 Serrana mía, serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, beña amor Mi compañera eras tú, mi compañera de mi amor Cuando conmigo estabas, acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener, y me ayudaron a sufrir Ya no estás, ya te muriste, porque Señor, me llevaste Aquel amor de mi vida, aquel amor de mi vida Serrana mía ¡Cati! Camila Santino Y con amor ¡Centeno! Era que día primavera, cuando yo te conocí Tú estabas muy triste y bella, era cosa del amor Para que tú no me digas, que mi amor es igual Te ofrezco toda mi vida, cariño bonito, antes que te vaya Ven, ven mi amor No, 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 no te vayas por favor Ven, ven mi amor Ven, ven mi amor No, 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 no te vayas por favor Ven, ven mi amor Que acá te espero yo No te vayas por favor mi amor Por favor Mi cariño Mi respeto para mi amigo Walter León Y su rosita de toda la vida ¡Centeno! Camila Walter ¡Centeno! 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 Tú eres la mujer que tanto esperé Tú eres el amor que tanto yo soñé Cuando por primera vez yo te miré Y comprendí que eras tú la chica que por siempre amaré ¡Centeno! 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 Tú eres la mujer que tanto yo soñé Tú eres el amor que tanto yo esperé Cuando por primera vez yo te miré y comprendí Que eres tú la chica que por siempre amaré Chirita bonita, dame tu boca, dame tu sonrisa y un beso de amor Chirita bonita, dame tu sonrisa y un beso de amor Para todas las chicas bonitas del Perú y del mundo entero He aquí ¡Centeno! La chica de mi amor camina como tú y pesa como tú La chica de mi amor, tu cuerpo de mujer, me llena de calor Tú eres para mí, la chica de mi amor Yo te quiero mucho por tu linda boca, por tus lindos ojos, tú eres la chica de mi amor Yo te quiero mucho por tu linda boca, por tus lindos ojos, tú eres la chica de mi amor Mi amor, no te ahogues por favor Vamos, Cristian Canarsa, Torito y su chica de amor Johnny Javier ¡Gracias! 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 Dijiste que me querías, llamándote fui feliz En tu mar navegué, y en tu playa dormí, pero el sabor de tus labios no me han dicho la verdad Otro amor, otro amor, hay un día No, no, mujer, tú no me harás llorar Ya no me importes más Amor, gracias, adiós No, 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 mi amor, si engañas de este amor Mañana llorarás Tu infidelidad Y con mucho amor ¡Seguero! ¡Seguero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguero! ¡Gracias! Si te vas, que me queda Si te vas, cruel condena He vivido acormentado, solo y desesperado Si te vas, no habrá razón para vivir Si te vas, que me queda Bella flor de primavera Si te vas, la soledad Volví a ser de mí Las cosas que quedan en casa Solo me hablarán de ti Y de noche no tengo consuelo Esperando si no estás Si te vas, que me queda Bella flor de primavera Si te vas, la soledad Volví a ser de mí Si te vas, que me queda Bella flor de primavera Si te vas, la soledad Volví a ser de mí Estoy enamorado de la mujer De mi amigo Estoy enamorado Y no sé por qué razón Si ella la adivina Que la quiero, que la quiero Si no puedo tenerla Aunque sea, soñaré Quisiera no quererla Pero no puedo, no puedo La llego vina dentro de mi ser Y de mi corazón Sufriendo tengo el alma Sufriendo tengo mi vida Si no puedo tenerla Aunque sea, soñaré Aunque sea, soñaré Ella no sabe Ella no sabe Que yo Que yo la quiero No, no Ella no sabe Que yo Que yo la quiero No, no Seguro Seguro ¡Ay, es grande tu mundo! Y con mucho amor ¡Se entero! No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos A ti mejor te pagó No te cortó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás te quieras mentir Pero dime tu belleza ¿Cuánto, cuánto te ha de durar? No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Mentira nada más Júgate con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más Júgate con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor ¡Sentero! ¡Sentero! Deja que un doce duerma, que tenga su sueño, su sueño feliz Porque cuando se despierte mucha de esta gente volverá a sufrir Porque cuando se despierte mucha de esta gente volverá a sufrir Yo no quiero verlos tristes, quiero que sonrían en vez de llorar Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad No hagas que toda la gente que se ríen tanto porque tienen más Son gente que han nacido con dinero y nido y nos hacen amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Oye, Augusto Chino Lozano, ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Aquel hotel, donde nos amamos En las paredes se perdió, sus quejidos de amor Aquel hotel, donde nos hicimos Entre las sabanas quedó, tu perfume Entre las sabanas quedó, tu perfume Jamás podré olvidar, aquella noche de amor Donde me prometiste, quererme para siempre Jamás podré olvidar, aquella noche de amor Donde me prometiste, quererme para siempre El, a, el, a, el, a, el, a Aquel hotel, fue testigo, de nuestro amor No te vayas, mi amor No te vayas, mi amor Yo te quiero conmigo, necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, no te vaya Yo te llevo conmigo, no te vayas, yo solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buen es tu virtud Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Sentero Sentero Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien, tú ser muy buen es tu virtud Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor, no, 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 no Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor 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 Te lo pido por favor